Autoridades y líderes del sector financiero de la región administrativa especial de Hong Kong mostraron su preocupación ante la posibilidad de que los disturbios provoquen una recesión económica. Por ello, urgen a restablecer la paz y el orden. Recientemente, algunos países han emitido alertas sobre los viajes a Hong Kong. Seminarios o foros clave optarían por celebrarse en otros destinos. No hay duda de que estos disturbios provocarán daños irreparables a nuestra ciudad. La industria financiera es como la sangre que hace funcionar el crecimiento económico. Si la situación de la ciudad sigue empeorando, como ocurre en el sector minorista, a largo plazo se producirán cambios en nuestra industria financiera. Y eso me preocupa.